Hola clase, buenas tardes, me llamo John. Soy de Tijuana, México, y yo tengo 23 años. Mi día de cumpleaños es 15 de enero. Soy muy inteligente, guapo y humilde. Yo vivo en Encinitas, California, con mis primos Eric y Rod. Nosotros tenemos un perro. Se llamo Dax. Soy un salvación al playa de Mission Beach. Yo amo mi trabajo. A mí me gusta beber cerveza y comer tacos. Tengo ganas de una cerveza. Bueno. Este es mi perro Dax. Dax es un Rottweiler, pero él está en la sien. Él le duele el codo. Él no le gusta caminar mucho, pero le gusta caminar poco. Él tiene pulgas. Nosotros tenemos ganas de una cerveza. Yo me gusta visitar la playa regularmente con mis amigos. Nosotros surfamos todos los días y tomamos el sol. Yo me gusta nadar, pero tengo medio de tabarones. Tengo ganas de una cerveza. Bueno. Adiós, clase. Hasta luego.